Los cordobeses tienen el toque mágico en League of Legends, tanto en el rol de Adekari como en el de soporte, donde destaca un novato que va en camino a competir con los titanes de la escena competitiva, Akerma. Gabriel Aparicio nació en Córdoba, Argentina, y con 18 años llegó al máximo circuito de Latinoamérica bajo el estándar de una organización de peso. Si te suena su apellido, es porque es el hermano menor de Kimmy, Adekari para Movistar Optics actualmente. Gracias a ello, y sumado a su potencial, sus padres lo apoyaron desde que tuvo la idea de competir en League of Legends. Anteriormente, jugó la Liga Master Flow bajo tres equipos, Undead Gaming, Cream Esports y Nocturne Gaming, respectivamente. Con Undead, terminó en el sexto puesto de la apertura 2019, el Split, donde debutó en el competitivo de League of Legends. En la clausura del mismo año, escaló a cuarto puesto junto a Cream Esports, cayendo frente a Isurus Academy. El cordobés finalmente conoció la victoria a inicios de 2020, cuando era el lobo junto a Nocturne Gaming. No pudo defender su corona en la clausura al caer frente a Undead, su viejo equipo y eventual gran campeón. Desde los circuitos nacionales, Ackerman destacó por ser un soporte que está a dos pasos frente a la competencia. Una carta de presentación que lo puso en los ojos de una organización de gran calibre en la LLA, Gillette Infinity Esports. El infinito llegaba a determinar la clausura 2020 de la LLA fuera de playoffs, con un superequipo, lo que pidió a gritos unos cambios puntuales en algunas líneas, anunciando el regreso de Bugax a la región, el traspaso de Cody, quien fuera novato en 2020, y la contratación de Ackerman. El argentino de 18 años pasó de jugar con AD Carries de buen nivel a formar parte de la dupla maravilla con el legendario White Lotus, o God Lotus, como lo conocen los fans veteranos de Latinoamérica. Cuando se dio el anuncio, los primeros comentarios del nuevo dúo vinieron por parte del AD Carries cordobés, quien aseguró la buena sinergia desde el día uno. Más tarde, compartió que su meta en el split era permitir que los nuevos talentos del infinito brillaran. Y vaya que lo hicieron. Con un split comandado por cuatro equipos, Infinity nunca soltó el top 4 y, en momentos, se supo líder de la tabla. Su rival directo siempre fue la calavera de Furious Gaming. En palabras del mismo Ackerman, era un equipo más completo que All Knights, el tercero a temer. Para el Pentágono de la Muerte, el infinito y la calavera se adueñaron del top 2, dejando a All Knights y a Rainbow 7 en playoffs. La historia está escrita en piedra. Los caballeros de Chile apagaron al arcoíris mexicano solo para caer ante un Infinity que buscaba el regreso al internacional. Furious, como favorito, anotó un 2 a 0 en la gran final, pero no pudo cerrar el match point, dejando que su rival ganara momento y lograra remontar el partido. Luego de casi tres años, Infinity levantó una copa y entraba a un torneo con los mejores equipos del mundo. Ackerman no solo fue una pieza clave y se llevó el premio novato del split. También es uno de los pocos que llegó desde la B hasta el primer lugar de una sola temporada, rematando su gran debut en la LLA, donde tiene la chance de pelearle al 2x2 o al mejor equipo del mundo contra veteranos del caliber de Volkan y pensar en darle a la región lo que siempre quiso, éxito internacional. La inteligencia de Ackerman y su sinergia casi perfecta con White Lotus lo posicionan como una de las grandes sorpresas de la región. Pronto jugará su primer Mid-Season Invitational, donde tendrá la oportunidad de enviar directo al lobby a grandes figuras de League of Legends. ¡Gracias! ¡Gracias!